Teniendo como sede el dojo Juchincán de Coatzacoalcos, la Liga Municipal Judo para Todos de citado municipio, celebró la clínica de Catamehuazá. El sensei Froilán Mejía de Jalapa fue el encargado de dirigir la sesión de aproximadamente 5 horas, que congregó a 20 alumnos y 7 entrenadores locales y de Minatitlán, capacitación donde se abordaron aspectos como estrangulamientos y palancas. Me invitaron y amablemente accedí para hacer una clínica de Catamehuazá, que son técnicas de control que comprenden Osecomihuazá, Shimehuazá y Cantestuhuazá, que son inmovilizaciones, estrangulamientos y palancas. Esto más que nada es una muestra de lo que ellos pudiesen hacer, que como bien les comentaba yo, todos sus maestros ya se lo saben. Simplemente a veces como que la novedad de que alguien venga y te presente alguna variante siempre va a ser llamativo para ellos. Gerardo Robledo, presidente del grupo Organizador, mencionó que esta se hizo con la intención de contribuir en el desarrollo de los exponentes de la zona, que en venideras fechas afrontarán torneos de corte nacional. Esta clínica se hizo porque es la continuidad de la primera clínica que hicimos de Catamehuazá. Ahora continuamos con la clínica de Catamehuazá, que es trabajo en el suelo y dando continuidad al trabajo para los futuros eventos nacionales que tenemos en puerta. El próximo evento nacional es para Querétaro, creo que va a ser en el mes de septiembre y para eso nos estamos preparando desde ahorita. El taller fue avalado por la Asociación de Yudocas del Estado de Veracruz. Enrique Martínez, RTV. Más deportes. 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 Gracias.